Pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Bueno, Rolfo, la presentamos a Florencia. Exactamente, se trata de una de las referentes, infectóloga aquí en la ciudad de Tandil, el referente del Comité de Seguimiento del COVID. Doctora, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, vamos a comenzar obviamente por la situación de los casos, el aumento de los casos en Tandil, una visión, bueno, como infectóloga, ¿qué es? Sí, sí, nosotros lo que estamos viendo en este último, ahora, en estas últimas tres semanas de septiembre, tenemos aproximadamente un promedio de 60 casos notificados por día, y de esos tenemos un porcentaje de positividad de las muestras que va aproximadamente de un 40%, y en la última semana, los últimos siete días, bajó a un 35%, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que tenemos un porcentaje de casos que nosotros ahora estamos notificando por nexo epidemiológico, es decir, los pacientes que tienen sintomatología compatible y que son contacto estrecho de otros casos, con lo cual en esos no se toma muestra de laboratorio, ¿sí? Y, digamos, en las últimas semanas la verdad que ha sido bastante difícil por ahí hacer un análisis, porque han sido demasiados casos, demasiada información en poco tiempo, así que nos hemos tenido que organizar para poder analizar bien la información, así que, si va todo bien, ya para la semana que viene vamos a poder armar un boletín epidemiológico como lo veníamos haciendo previamente, para también que la población tenga, digamos, todos tengan más información de las características de tanto de los casos notificados como de los casos confirmados. Correcto, estamos dialogando con la doctora Florencia Brujeser y, bueno, esta situación que usted comentaba, lo que tiene que ver con casos que están pendientes de ser analizados por el momento, si no me equivoco, tenemos cerca de 317 pendientes. Bueno, ¿qué pasó en este tiempo que no se pudo, de alguna manera, coordinar todo, programar todo para el momento del pico, como pareciera ser este? No, el tema de las muestras pendientes tiene que ver con que, bueno, digamos, nuestro laboratorio de referencia es el INEJARA, que nosotros enviamos el mayor porcentaje de las muestras, después reservamos un porcentaje, que son las muestras que nosotros consideramos, digamos, a nivel de las tres instituciones, tanto el hospital, sanatorio y clínica, digamos, todo el sistema integrado, las que necesitamos tener más rápido y esas muestras se envían a la universidad, que aproximadamente, digamos, procesa 30 muestras por día. Esas muestras tienen que ver con personal de salud, eventualmente algún caso sintomático geriátrico y los pacientes internados. Correcto. En lo que tiene que ver con el tema de geriátricos, también usted mencionaba por allí, bueno, ¿cuál es básicamente la situación que se está viviendo y cómo, bueno, también hay muchos resultados geriátricos que están pendientes, ¿no? Sí, exactamente. Lo que nosotros hemos evaluado hasta ahora, 11 geriátricos, inicialmente el primero había sido el que habíamos tenido el brote, digamos, que también incluso hubo varios pacientes que fallecieron del primer geriátrico, después estudiamos varios que fueron negativos y ahora están pendientes el análisis de, digamos, de varios, de tres geriátricos en particular que tenemos, que hubo, en uno, digamos, tuvimos residentes positivos y en algunos personal positivo. Así que esos estudios están pendientes. La realidad es que, por suerte, los que venimos estudiando hasta ahora han sido la mayoría negativos, así que eso es un buen escenario, pero obviamente siempre que aparecen casos en un geriátrico es para nosotros una alarma porque obviamente es la población más vulnerable, la que más se interna y bien, tenemos de ejemplo el primer geriátrico en el cual tuvimos 18 de los residentes que fueron positivos y de esos, si mal no recuerdo, son 6 fallecidos. Correcto. Por lo tanto, Florencia, en lo que respecta a los geriátricos, bueno, esto se ha ido replicando, por cierto, en todo el mundo, después de lo que pasó en Europa, lo vimos en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, y ahora lamentablemente está ocurriendo en Tandil. ¿Hay alguna cuestión en particular a través de la cual se pueda frenar esto? Es decir, una atención particular, sé que la tienen, pero es uno de los focos más preocupantes, lo acabás de decir vos. ¿Hay alguna cuestión en particular más que se pueda hacer? Nosotros lo que estamos haciendo, digamos, hay dos instancias. Una es cuando uno detecta tanto un caso en un residente como en el personal de geriátrico, y en ese caso lo que va y se evalúa todos los contactos estrechos, se evalúa si hay más sintomáticos, que es lo que ha pasado. Nosotros hemos ido a algún geriátrico donde apareció un caso positivo, y se ha ido a evaluar y hemos encontrado más pacientes, más residentes, que tenían alguna sintomatología compatible y eso se estudiaron. Cuando hay también alguien del personal de salud, se evalúa al resto del personal de salud, quiénes son los contactos estrechos, se los estudia, y lo mismo los contactos estrechos del residente, que comparten las áreas comunes, los comparten habitación, y en eso se hace, digamos, una búsqueda de otros casos, pero ahí ya yendo, teniendo un caso positivo. Y después está la otra estrategia que tiene que ver con vigilancia activa, y eso tiene que ver con, en geriátricos que no tienen casos, que lo que uno hace es, digamos, en cada determinada cantidad de días, que habitualmente uno lo puede hacer cada 15 o cada 20 días, va y se hace un testeo en esos residentes y en personal que no tienen síntomas y en los cuales no hubo caso para poder detectar algún caso en ese geriátrico y tomar las acciones que corresponden, ¿sí? Se viene trabajando hace bastante tiempo nosotros del Sistema Integrado de Salud con los geriátricos, se han hecho reuniones, se han hecho capacitaciones, esta semana se ha hecho nuevamente un Zoom para nuevamente reforzar el uso de elementos de protección personal, de todas las medidas que cada uno tiene que tener en estos lugares donde obviamente tenemos población más vulnerable. Correcto. Hasta el momento, ¿cuál es la cantidad de geriátricos que están más en la mira o que por lo menos, bueno, han surgido algún tipo de complicación y que por lo tanto se está apuntando con más intensidad? Nos quedamos sin audio, estábamos... Ah, está, sí, está silenciada Florencia, ahí va a desmutearse nuevamente. Ahora sí, Florencia. De los que hemos tenido casos, si mal no recuerdo, han sido cuatro. Correcto. Sobre un total de geriátricos es realmente importante aquí en la ciudad. Hasta ahora 11, pero hay algunos que tenemos resultados pendientes todavía. Bien, correcto. ¿Cómo viene el tema de la recuperación de camas y el tema de los profesionales contagiados? Bueno, en la clínica Chacabuco particularmente hubo que cerrar pisos. ¿Cómo viene este tema? ¿Se fueron recuperando? ¿Cómo está la situación en la clínica? Bueno, y en el resto de los efectores también. La realidad, nosotros en este momento tenemos todos los pisos activos, o sea, no tenemos ninguna área cerrada. Ya tenemos más del 95% del personal que ya se reintegró. Hay algunos que están en aislamiento porque tienen contactos familiares positivos, así que estamos con aislamiento. En el hospital creo que están todas las áreas abiertas. Obviamente también hay personal contagiado, lo mismo que en el resto de las instituciones. Sabemos que el personal de salud es el que está más expuesto al virus y obviamente es lo que ha pasado en todo el mundo. Son uno de los primeros grupos que se contagian. Después, obviamente, la tasa de contagio se estabiliza con la tasa de contagio de la comunidad. Sí, así que la realidad es que en este momento las camas disponibles estaban cerradas, están todas habilitadas. Correcto. En cuanto al personal de salud contagiado, bueno, en Tandil hay, si no me equivoco, más de 760 casos históricamente desde que comenzó el COVID aquí. Bueno, ¿qué porcentaje sería aproximadamente en lo que tiene que ver con profesionales? Bueno, ¿y a qué rubro pertenecen precisamente? Digamos, ¿son todos médicos, enfermeras, mucamas? ¿Hay algún cálculo hecho al respecto? No, mira, la verdad es que ha sido muy difícil, como le decía al principio, todavía analizar toda la información. Porque si bien, obviamente, uno puede saber de las instituciones, que conoce bien el personal, cuáles ha sido, pero tenemos también personal que trabaja en instituciones de atención domiciliaria, digamos, profesionales que trabajan en forma particular, digamos, en otros lugares que no tienen que ver con el sistema público o con las dos instituciones de internación. Con lo cual, este análisis probablemente va a salir el lunes cuando saquemos el boletín, para tener bien todos los datos, porque, bueno, eso insume que tenemos que tener, digamos, bien el número total, tanto el denominador, la cantidad de personal que estudiamos, como la cantidad de personal que fue positivo. Obviamente, uno de los personales, digamos, un área que ha sido más expuesto ha sido enfermería, también hemos tenido personal administrativo, personal médico también, y después personales de otras áreas, ha habido gineciolos, gente de laboratorio, o sea, la realidad es que el personal de salud en general, digamos, tenemos un porcentaje que no es tan alto que es más o menos lo que, digamos, estamos viendo de hacer bien las estimaciones, yo no te quiero decir un número que realmente no tenemos analizado, pero es un poco lo que se ha visto en todos lados. Estamos hablando con la doctora Florencia Brujes, era una de las integrantes del Comité de Seguimiento de COVID aquí en la ciudad de Tandil. ¿Qué lectura hicieron y si aconsejaron o no al Ejecutivo respecto a, bueno, este famoso semáforo tandilense que tantas repercusiones tuvo aquí en la ciudad de Tandil? Bueno, ¿cuáles fueron los motivos que desde el Comité se expresó precisamente para adoptar un propio sistema en contra, si se quiere, de lo que fue el DNU nacional y las normas provinciales? Mira, en realidad tuvo que ver con muchos pedidos de algunas actividades que no estaban contempladas en algunas fases y tenía que ver más que nada con que nosotros, digamos, en todo el Comité se solicitaba la apertura de algunas actividades que tenían que ver con deportes o con actividades que tenían que ver con salud, que no insumían más riesgo que por ahí un restaurante o una cervecería abierta. Entonces, un poco se planteó eso, que creo que inicialmente lo que se planteó es a nivel provincial la posibilidad de apertura en otras fases de esas actividades y después, bueno, ante esas negativas creo que fue un poco eso por eso se planteó el tema de los semáforos. Pero bueno, nosotros se nos planteó cuál iba a ser la situación en todo el Comité y evaluando obviamente la ocupación de camas y el tema del personal y el tema de muchos otros factores que se tuvieron, que se tenían en cuenta para ver en qué fase uno estaba, nos pareció que era adecuado. Obviamente después hay una parte política en la que yo no me voy a meter pero nosotros de salud estimamos que si uno tiene en cuenta las camas disponibles, tanto de terapia, tanto en sala, tanto el personal nos parecía que si vamos evaluando eso, que es algo muy importante para nosotros, más allá del número de casos ambulatorios que obviamente también se tienen en cuenta nos pareció que era una opción, digamos viable como para evaluar la situación local. Correcto, estamos dialogando con la doctora Florencia Brugeser del integrante del Comité de Seguimiento en el día de ayer se determinó justamente continuar en el Estadio Rojo hasta el día miércoles 30 y un factor, bueno, que también se menciona entre los fundamentos, hace referencia al retraso en la disponibilidad de plasma de recuperados para tratamientos. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se interpreta? No, obviamente que nosotros al principio cuando tuvimos los primeros casos y evaluamos pacientes que requirieron la administración de plasma lo recibíamos mucho más rápido, el tema es que obviamente la situación tanto local como en el caso de Mar del Plata y de la zona que son los lugares, o sea, nosotros el plasma lo solicitamos por nuestra región a Mar del Plata, que es el lugar donde se hace la féresis para la obtención de plasma, al principio la verdad que no teníamos demora, el plasma llegaba en menos de 24 horas. Ahora en los últimos casos, obviamente teniendo más casos y más casos internados y más casos que cumplían los criterios de administración de plasma, sabemos que también es un tratamiento que todavía sigue siendo experimental, es algo que tiene sus determinadas recomendaciones, pero que bueno, que es algo más sabiendo que para esta enfermedad no tenemos todavía un tratamiento que es efectivo, hemos visto que en los últimos casos que nosotros requerimos la administración, en algunos casos ha tardado hasta 5 días, con lo cual ya el paciente que nosotros evaluamos para internar ya tiene por lo menos 4 o 5 días de evolución, cuando se interna, si uno pide el plasma en ese momento y tarda 5 días más, ya el plasma se administra con aproximadamente 10 a 14 días después de la aparición de los primeros síntomas, con lo cual el efecto que nosotros queremos con la administración de plasma, que es evitar la progresión y la complicación de estos pacientes, llegamos a veces un poquito tarde, nos ha pasado que hemos administrado el plasma cuando ya el paciente lo tuvimos que pasar a terapia intensiva, con lo cual estamos un poquito más retrasados. Ayer nosotros nos juntamos todos los infectólogos de Tandil como para charlar y ver otras opciones de tratamiento que en este momento son experimentales que están en estudios como para... Doctora, ¿uno de ellos puede llegar a ser la ivermectina? Hace un ratito hablábamos con el doctor Carlos Lanuce. Exactamente, sí, porque bueno, tenemos algunos laboratorios que nos han ofrecido el tema de ivermectina, sabemos que en algunos países los están utilizando y que hay varios estudios que están en marcha, así que más que nada para evaluar estos pacientes que son ambulatorios, que tienen quizás factores de riesgo y eventualmente evitar la progresión a complicación o que se tengan que internar o eventualmente el pase a terapia intensiva. Y además tienen, perdón doctora, además tienen los profesionales, digamos, si bien son veterinarios, pero son los que llevaron adelante la investigación aquí y hoy hablábamos justamente de que encontraron la dosis adecuada aparentemente para el tratamiento. Digo, el hecho de tenerlos acá, aunque no sean médicos, me parece importante también en este sentido. Creo, me imagino que lo charlaran. Bueno, nosotros ayer lo hablamos, incluso también pensamos en contactarnos con ellos como para evaluar a ver la factibilidad de hacer esto. Hay otros tratamientos también que tenemos que evaluar, que se están también haciendo obviamente todos desde lo experimental y obviamente con algunas buenas experiencias como el inocrofeno inhalado. Así que, digamos, estamos tratando de ver en este momento cuáles son las mejores opciones para tomar en el caso, para evitar obviamente que los pacientes progresen a complicaciones. También obviamente hay un área, digamos, un sector que se armó ahora en estas últimas dos semanas que tiene que ver con médicos que están haciendo el seguimiento de todos los pacientes ambulatorios, evaluando los pacientes que tienen factores de riesgo, haciéndole un seguimiento más estricto, evaluando a ver cuáles tienen indicación de consultar, de hacer algún análisis, de hacer alguna placa, o cuáles ellos evalúan que se tienen que internar porque son los factores de riesgo que tienen a que progrese o que se complique el paciente. Doctora, para ir ya cerrando, el tema del plasma y los PCRs. Tenía entendido, y por favor, corríjame si me equivoco, que se están haciendo PCR, es decir, para saber si gente que tuvo COVID puede donar plasma, se lo están haciendo solamente a hisopados y no personas que han tenido COVID por contacto epidemiológico, que se haya determinado de esa manera. ¿Eso es verdad? ¿Solamente se le hace a hisopados? ¿Y si es así, no estamos desperdiciando un potencial plasma de otros posibles contagiados? Mira, justo ayer nos mandaron, a ver, sí, o sea, los pacientes que se confirman por nexo epidemiológico, eso significa que no se confirman por laboratorio, o sea, no les hacemos PCR, no les hacemos el hisopado para determinar si, digamos, si tienen PCR positiva para SARS-CoV-2. Entonces, digamos, obviamente cuando el paciente se interna, y sabemos que es un paciente que potencialmente puede requerir plasma, cuando el paciente se interna se le hace la PCR para tener ese laboratorio que nos pide, digamos, que nos pide el laboratorio de hemoterapia para poder hacer el pedido de plasma. Pero ayer justo nos llegó la notificación que los pacientes que estén confirmados por nexo epidemiológico vamos a poder pedir el plasma sin tener la PCR. Ah, qué bien. Que donan plasma, se les hace, digamos, que están confirmados por nexo epidemiológico, se les hace una titulación de anticuerpos previamente, que es lo que está haciendo el área de hemoterapia del hospital, para ver si ese nivel de anticuerpo que tiene es que es el que se requiere para poder hacer la donación de plasma. Y después tenemos que coordinar, obviamente, que también lo está haciendo la hemoterapia del hospital, que estos pacientes que, digamos, que están recuperados, que tienen niveles de anticuerpos, que, digamos, que están dentro de los que pueden donar plasma, puedan llegar a Mar del Plata para que les hagan la extracción del plasma, digamos, y puedan tener, y podamos, obviamente, contar con ese insumo. Justamente, por ahí va la próxima pregunta que tenía yo, digamos, básicamente, ¿cuál es la respuesta que tienen los pacientes si se muestran solidarios, dispuestos a donar plasma una vez que tienen la enfermedad? La realidad es que sí, obviamente, casi todos, o sea, después de que uno les informa que ya están recuperados, casi todos preguntan cómo hacer para donar plasma. Muchos, digamos, que incluso no se habían confirmado acá, porque habían viajado a otro lado y el contagio no había sido en Tandil, se acercaron para donar, así que la realidad es que la respuesta es muy buena. Damos, casi todos, damos, quieren donar plasma, sí. Doctora, para el final, ¿cuál es el escenario posible, esperable, para Tandil, para los próximos días y para los próximos meses? Es difícil de contestar esa pregunta. Lo sé. Pero seguramente ustedes harán evaluaciones casi constantemente. Sí, obviamente, en la evaluación nosotros estamos teniendo un porcentaje ahora, que lo vamos a ver un poco analizando también los últimos dos meses, las últimas semanas un poco más estable de la cantidad de casos, pero tenemos en cuenta que nosotros estamos haciendo acciones para ir a buscar los casos, que eso también tiene redunda en que vamos a poder aislarlos precozmente, que tiene que ver con los operativos de detectar. Pero obviamente lo que nos preocupa es la tasa de internación. En este momento en piso estamos muy bien, pero obviamente se han ocupado camas en terapia intensiva. Son pacientes que están mucho tiempo en terapia intensiva. Entonces eso nos hace que un determinado porcentaje de camas de terapia intensiva, sabemos que las vamos a tener ocupadas mucho tiempo. Por eso es que estamos tratando de identificar a estos pacientes con factores de riesgo que tengan que evitar, que se compliquen y pasen a terapia intensiva. Sabemos que es algo muy difícil al no tener un tratamiento que sepamos que es efectivo. Lo que estamos usando es lo que sí, obviamente que hay información científica que tiene que ver con los corticoides, pero eso es la mayoría de los pacientes internados. Así que obviamente el escenario, me parece que esto que estamos viviendo ahora probablemente lo sigamos viviendo durante mucho tiempo. Me parece que tenemos que empezar a convivir y tratar de ser responsables y si tenemos síntomas consultar y si tenemos que quedarnos aislados nos quedemos y si estuvimos en contacto con casos confirmados o sospechosos debemos quedarnos aislados y tomar todas las medidas. Me parece que eso va a ser lo mejor y lo que va a evitar que la curva siga aumentada. Doctora Florencia Brugeser, muchas gracias. Ha sido muy amable como siempre. No sé si hay algún mensaje en particular para el cierre. No, a ver, lo más importante es lo que venimos diciendo siempre, la prevención, esta enfermedad todavía no tenemos tratamiento. Sabemos que en este momento estamos con una ocupación de camas en terapia intensiva que es más importante, por eso obviamente seguimos en el semáforo en rojo. Entonces me parece que tenemos que ser responsables. Obviamente este virus nos puede pasar a todos. En este momento tenemos muchos casos en la comunidad. Entonces tratar de, si tenemos sintomatología, consultar y si tenemos que aislarlos y usar el barbijo, la distancia social, evitar hacer reuniones y digamos que obviamente no están permitidas y si tenemos que hacer algún tipo de reunión de las que son permitidas, hacerlos con todos los protocolos establecidos. Gracias, como siempre, gracias por hablar con la radio y con el canal de Leco. No, gracias. Bien, la doctora Florencia Brugeser, integrante justamente del Comité de Seguimiento del COVID aquí en la...